Bueno, Javi, como ya sabes, esta semana decidíamos el ascenso. Mira, le hemos estado en muchas vueltas. Y pensando sobre todo en ti, hemos decidido dárselo a Arantxa. ¿Sabes, Javi? Tú tienes muchos problemas de conciliación. Y Arantxa no tiene problema. Los niños se los cuida su marido. Entonces, yo creo que tú, además, Javi, das esa buena imagen, es alguna imagen cara al público que te necesitamos ahí. Y te evitamos en la conciliación. No vas a tener ningún problema. Y Javi, favor, por favor, ya le echarías una manita a Arantxa. Es que ya, claro, acaba de empezar y tú con tu experiencia...